Vargas Maldonado dijo que está concentrado en los asuntos institucionales del Partido Revolucionario Dominicano. Manifestó que está trabajando en la consolidación del PRD, manejando la parte de la organización y la disciplina para construir un partido moderno para ganar las elecciones presidenciales del 2016. Esos son asuntos personales y decisiones personales de ellos. Nosotros, reitero, lo que estamos es inmersos en el proceso institucional que estamos llevando a cabo, fortaleciendo al PRD, construyendo un partido disciplinado, moderno, preparándolo para llegar al poder con el Partido Revolucionario Dominicano. Vargas Maldonado habló en una actividad que realizó con mujeres del PRD con motivo del Día de las Madres. El PRD es un partido que ha demostrado en su historia que todos los desprendimientos se convierten en espuma. Y nosotros estamos trabajando en ese fortalecimiento de ese partido con nuestros dirigentes, con los líderes PRDistas, que son los que sustentan durante más de 50 años en el país a nuestro partido y su historia institucional ha sido así. En ese acto participó Yané Camilo y con un abrazo fuerte se saludaron ella y Miguel Vargas Maldonado. Camilo antes integraba la fila del PRD mayoritario, que encabeza el expresidente Hipólito Mejía, Luisa Binader y otros dirigentes del PRD. Del PRD no me voy, no sigo a ningún hombre. Yo sigo a José Francisco Peña Gómez. Y los que somos peñagomistas estamos en el PRD. En el PRD que fundó Peña, yo no me voy ni me van. Esta es mi casa. Y yo invito a Hipólito, a Luis, a que entiendan que el que se va del PRD traiciona también al PRD. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.